ECO, ECO, ECO ¿Qué dices? No te jodis, vamos a ir con las putas a ver piña ECO, 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 ECO ¿Por qué hablas por ahí, capullo? Porque soy tonto y no me has robado Yo creo que... He recogido la bomba, vamos a ver, he recogido la bomba Aquí no hace falta saltar, eh Ahí no hace falta saltar ¡Tú! ¡Dilipollas, caminas, tío! ¡Vamos, que paramos ahí, cabrón! ¿Qué hacéis, cabrones? Vale, eh ¡RUS! 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 ¡Ah! ¡RUS! ¡Hostia! ¡Oh, gracias, gracias! ¿A qué te he metido? Tío, dejad ya la promita, ¿no? Comprad acá, anda Sí, cómprame dos Es P90, hermano Bueno, pues yo voy con AK, o sea ECO, ECO ECO, ECO 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 Full ECO ECO No saltéis, eh, no saltéis ¡Ay! Aquí me cuelo Yo aquí el tos hasta lo que te he visto Vale, pues ahora hacemos... ¡Para! Que mueve Me los hago, me los hago por detrás, me los hago por detrás Vale, eh, son míos, son míos ¡Ojo! Vale, uno menos Vale, entramos Vale, va ¡Me habéis hecho caso! ¡Me habéis hecho caso! ¡Me habéis hecho caso y todo! Hay un punto, eh Vale, voy, 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 voy ¡Madre mía! ¡Qué bueno París, chaval! ¡Que París, chaval! ¡Planto! ¡Poder! ¡Curin DCT! ¡Qué bueno soy, tío! París, ya estoy dentro, eh Y aquí no veo nada ¡Eh, que acabo de plantar en B! ¡En A, ya! ¡Va, va, va! ¡En A! ¡En A, en A, en A, cabrones! ¡Claro! ¿Quién ha plantado? ¿Qué haces en Arojo? ¡Pero! ¡Que viene! ¡Ah! ¡Hasta! ¡Hasta! ¡Esto es un equipo! ¡Esto es un equipo! ¡Esto es un equipo! ¡Esto es un equipo! ¡Esto es un putiferio! ¡Raxete, tú pa'l clan del tirón! ¡Qué clan! ¡Ni qué clan! ¡Ni qué clan! ¡Ni qué clan! ¡Ni qué boco! ¿De qué me hablas? ¡Eh! ¡Eh! ¡Escopeta! ¡Ha llegado la hora! ¡Ha llegado! ¡Ha llegado! ¡Llevo llega popa, eh! ¡Vamos para, no! ¡Vamos para! ¡Vamos a A mejor que la escopeta ahí! ¡Tiramos un tiro humo! ¡Ya llegó la hora de cuna californiao! ¡Ya llegó la hora de fumar californiao! ¡Chic! ¡Un poquito de! ¡Va el cuidado! ¡Va el cuidado! ¡Tiro flash! ¡Flashback! ¡Esto es eso! ¡Todo por bajo y yo por arriba para despistar! ¡Ay, por arriba! ¡Madre mía! ¡Cómo estoy! ¡Vale, vale! ¡Plato! ¡Planta ya! ¡Planta ya! ¡Planta ya! ¡Planta ya! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me mata! ¡Se la ha llevado! ¡Sigo con la escopeta, eh! ¡Me he quedado tu escopeta siempre! ¡Una cosa te digo! ¡Dos escopetas tengo! ¡Ademas! ¡Te digo una cosa! ¡Dos escopetas tengo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver, va! ¡Vale, va! ¡Vale, va! ¡Pero, pero ve! ¡Pero desviándose! ¡Pero apuntes en la área! ¡Pero desviándose a! ¡Pero apuntes en la área! ¡Esto es el mejor equipo de la historia, chaval! ¡Si, si! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No nos desviamos! ¡No nos desviamos! ¿Os paráis o meto cuchillazo? ¡No nos paramos, eh! ¡Entramos! ¡Cuidado con el culo! ¡Vale, vale, vale! ¡No sigues! ¡Hostia, se la he llevado, eh! ¡He entrado yo con escopeta! 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 ¡Chaval! 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 ¡No os calláis, tío, pareciste! ¡Es en rebaja! ¡Pero se quedan dos, flipao! ¡Dale un poco de alegría! ¡Están en apartamento! ¡Están en apartamento, creo! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Por detrás! ¡Toma! ¡Madre mía! ¡Me lo cargó yo! ¡Era mío, cabrón! ¡Me lo ha llevado! ¡Vamos para, vamos para, para la cifra, para la cifra! ¡Uy, lo siento! ¡No, no, no! ¡Ojo! ¡Uy, qué suerte, todo! Podéis llevar nueve, cabrón. ¿Tú lo haces? Si te lo haces, te doy 50 euros. Pero eh, después no he dado cuenta de Paypal. ¡Jajaja! ¡Calla, calla, 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 coño! ¿Estás nervioso? Estamos mirando, cuatro pesadas mirándote. ¡Cállate, hombre, tío! ¿Qué te has pido ahí detrás? ¡Pasto ciego, tío, piso loco! ¿Tío qué? ¿Ignores a estos gilipolles? Están ya, no. Te ha visto, eh, te ha visto. No, no, no me ha visto. ¡No! Ahí es tu familia. ¡Tirate dentro del humo! ¡Que sale ya! ¡Cabullete! Voy a por él, eh, no te creas, esto, que soy aquí un mendungui. ¡Buena! ¡Rótame, rótame, 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 rótame! ¡Eh, que te cae 15! ¡Quince segundos! ¡Planta, tío, planta! ¡Ay! ¿Qué hace con el cuchillo? ¡Que quedan dos gilipollas! ¡Ah! ¡Va, va, va! ¡Planta, planta, planta, gilipollas! ¡Pero son malísimos, eh! ¡Viene, viene, viene! ¡Vale, que viene, que viene! ¡Cállate, cállate! ¡Cállate con la granada! ¡Joder, joder, joder! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Madre mía! Es que es lo peor que podías hacer. ¡En el momento! ¡En el momento! ¡En el momento que teníais que estar todos callados! ¡En el momento que teníais que estar todos callados! ¡Habéis empezado a pensar bien! ¡Joder, tío! ¡Joder, callados, cabrones! ¡Ya he escuchado que venía, hostia! ¡Nike, tío! ¡No sé! ¡No sé, tío! ¡No sé, tío! ¡No sé, tío! ¡No sé, tío! ¡Jopeta! Yo voy a medio y todos a... ¡Vale! ¡Orden recibida! ¡Talco! ¡Ahí va! ¡Joder, tío! ¡Cómo caéis, cabrones! ¡No, no! ¡Ha matado a uno de su equipo! ¿Ah, sí? Sí, se ha matado entre ellos. Tío, la estamos tú y yo solo. ¡Vamos a hacerla! ¡Vamos a hacerla! ¡Ojo! ¡Pues buena, coño! ¡Uy, qué lagas! ¡Me ha pegado! ¡Oh! Tío, eso ha metido, eh. ¡Vale! ¡Porque saca el cuchillo, loco! ¡Está ahí, está ahí! ¡Eso va, eso va, eso va! ¡Ay, guau! ¡Ay, guau! ¡Tente segundos ya! Debo hacer. ¿Qué haces en medio, tú? De sobra, o sea... No está ni preocupado. No está ni preocupado. Me hagan chorro el último medio. ¡Ay, ay! ¡Dio! Deberías preocuparte, eh, ya. ¡Corre, hijo puta! ¡No te hace, no te hace! ¡Oh, iba! ¡Hijo puta! Solo es contra con actitud. ¡Calléis, coño! ¡Oh, iba! ¡No! ¡Medio, medio! ¡Oh, iba! ¡Mierda! ¡Joder! ¡Joder, cabrones, tío! ¡No moráis todos! ¡Guau! ¡Guau, qué mal! Estoy llevando... ¡Cuántos dólares! ¡Quieto todo el mundo! ¡Vamos con P90 ahí, ruteando a tope! ¡Ahí estamos! ¡A B! ¡A B! ¡A B! ¡Sí, sí! ¡Vamos! ¡Qué coño es su hijo puta! Y solo un poco que no hay que saltar ahí. En serio. Tú te caes. Va, yo delante. ¡Ah! ¡Estamos aquí! ¡Venid, venid! ¡Joder! ¡Venid, te la vais a llevar! ¡La que te van a llevar, chaval! ¡Y que ya ha cao! Sí, sí, le tengo aquí, eh. ¡Mátalo, tía! ¡Que estoy a 9, joder! ¡Ojo puta! A ver, a 12. ¡Ojo, ojo puta! ¡No va a venir! ¡Cuatro para uno, hombre! ¡Yo lo mato, yo lo mato! ¡Buena flash! ¡Ah, pues! ¡Cógelo y vete! ¿Quién ha visto en mi cámara? ¿Quién ha visto en mi cámara? Yo no. Yo no. ¡Madre mía! ¡No te quiero dar nada! ¡Estás cao solo! ¡No te aprecia nadie, tío! ¡Estamos todos vivos! ¿Quién lo va a ver? Piénsalo, eh. ¡Es verdad! ¡Que viene uno por conector! En serio, eh. ¡Buena! ¡Joder! Otro a la derecha, en jungla. ¡Vale! ¡Vale! ¡Plantamos EP, no! ¡Gasadena! ¡Sí, sí! ¿Dónde está el de la bomba? ¡Calla! ¡Que tengo boletas! Eh, EP! ¡Joder! ¡Motilla! ¡Me cago dios! Voy en tu ayuda. ¡Ah! ¡Ah! ¡Plántame si quieres! ¡Yo estoy yendo! ¡Oh! ¡Si quieres no! ¡Planta ya! ¡Joder! ¡Azul! ¡Troquenme una AWP, porfa! ¡Azul, eres tú! ¿Azul? ¿Soy yo? ¿Azul? Es que es una AWP, porfa. ¡Ah! ¿AvP? ¡Sí, sí! ¡Toma! ¿A quién? ¡A quién? ¡Yo! ¡Joder! ¡Buah! ¡La que le he dado! ¡Oh, no! ¡Casi le doy! ¡Hostia! ¡Está a tu izquierda, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡Lo sé, lo sé! ¡Joder! 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 ¡Hijo de puta, tío! ¡Queda uno! Pues la hace, eh. ¡Calla de Dios, tío! ¡Aos, coño! ¡Callaos! ¡Casi me matan, eh! Se ha llevado, chaval. Voy rápido yo para B, por detrás. Sí, qué malo era ese. Queda uno ya. ¡Está ahí, está ahí! ¡A la derecha! ¡Hijo de puta, Levi! ¡Madre mía! ¿Dónde está? ¿Dónde está? En punto. En punto de D. ¡Mira! ¡Hijo de puta, Solidazus! ¡ Buck,ụo! ¡Hijo de puta, tatal! ¡Mira! Buah! ¡No, no! ¡Así no, así no lo canales! ¡Queda, queda, queda! ¡Uhhh! ¡Joder! Hijo de puta, joder. ¡Ha sido una humillación en toda roadie... ¡Ja, ja, ja! Uff, alguien ha dado un cholazo Está muy tocado Vale, yo esto En CT, mal muerto Planta, azul, azul Rack CT Joder, llevo 3 machos ya con la Deagle Surprise, motherfucker Madre mía ECO, ECO Vale, están piedrados al final Vale Tienes apartamento, ¿eh? Hostia, quedan 3, loco Vamos a, vamos a Están rotando al Dos AFK, dice Pero eso es que no están rotando Están en base Que vaya una base y los mate Mira que venir ellos ¿Cuál es la base de esa? Pues al fondo, a la izquierda No, no, tira, tira Tira, por ahí, por ahí Por ahí Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Que ya lo sé, tío Mira, a la derecha Vale, ahí lo tienes ¿Qué coño hace? ¡Hombre! ¡Dime! Es conmigo, anda Un por culo Eh, lo has escuchado, ¿no? Sí, sí, sí Ya no le hago nada No, 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 no Da igual quien haya Seguro No importa Joder, Jorge, ya no tiene ni una ¡Ay, que vienen! Vienen dos, tío Te voy, le voy por aquí Tira, tira, tira Ah, vale, está aquí ¡No! Y me quedo enganchado en la escalera Tío, esto es un punto normal Que va a aplastar el bot, loco ¡Hala! Que, tío, estaba a 14 y me ha dejado a 9 Pero, poca, que no te necesitamos No, ya, veo, ya Voy a hacer ruido, voy a hacer ruido Vale, voy a hacer ruido Voy a atacarle Mira, a ver, mira, a ver, mira, a ver si no nos necesitamos ¿Quién coño me dispara, tío? Perdón, era para los orcianos Ya, 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 ya Estoy a 5, tío Es que tienes una BB por ahí Voy, voy, espera Calla, calla, por favor, que queda un moto Que no, que no, no calles, no calles Me concentras Por favor, cállate, tío La cometa Joder, la sete, yo no sé a qué coño estás jugando, tío ¿A la party? ¿Qué haces ahí, capullo? Que está nada Pero lo peor de todo es que tiene la moneda de 5 años de veterinario Hombre, ¿eh? Porque no hay de 10 Toma, chaval ¿Qué le ha metido? Va, haz de booties, haz de twerking en la cara Escúchame No, 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 en serio, va No defusa, defusa, defusa No defusa, no defusa Sí No defusa, no me jodas Tengo ganas de acabado, tío Cogerla ¿Veis la WP, no? ¿Veis la WP? Vale, la veis, ¿no? No, 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 no Es que es tonto Es que es tonto Vas a morir Tío, calla, callaos ya Callaos ya, hostia Tío, callaos ya una puta vez La metido pa' fúmula Pusa, de pusa, de pusa, de pusa ¿Cómo no? ¿Apudes? Pues mira, se la ha hecho, ¿eh? Se la ha sacado de venir en medio Se debe dejarla Andrei, que Andrei controla Madre mía Si le da, si le da, si le da Si le da, si le da Que no te sobra, pon café Te da, coño Sí, sí, sí Puedes haber quitado y volver a... Vamos, que he subido Que he subido Mira, piso loco también ha subido ¿Y tanto? Pues no me lo merecía, ¿eh? Es verdad, se ha hecho 20 puntos, creo Joder, no te raes, ¿eh? No te raes, nada más